Jornada de premiación a los mejores atletas y deportes de 2023 en Ciego de Ávila. Reconocimiento a las estrellas del movimiento deportivo avileño que brillaron en los últimos 12 meses. Con mucho sacrificio y esfuerzo he logrado llegar hasta esta meta. Me propongo llegar mucho más. Y nada, me siento muy contenta porque me seleccionaron como mejor atleta de deporte individual. Bronce en un Open realizado en Hungría. Después fui quinto en el Open de Varadero. Fui campeón de segundo clasificatorio centroamericano en República Dominicana. Donde él mismo se hizo otro Open, el Open Dominicana, donde fui meadiste bronce. Y en los Juegos Centroamericanos terminé con una media de oro en torneo por equipo. Campeón centroamericano por equipo y subcampeón en el individual. Estoy muy feliz de recibir esta condición. Primera vez de hecho que vengo a ser el mejor atleta novato de Ciego de Ávila. Muy feliz. El esfuerzo de este año, todas las competencias, cada día sacrificando más para lograr estar aquí. Contando todo el año, subí 10 puntos, 20 puntos en el elo. Llegando ahora, en este punto, a 2.560. Y yo considero que ha sido uno de los mejores años en mi corta carrera. Hice mi trabajo, salió todo bien, todo como esperaba. Nada más nos faltó la medalla para traerla al país, a la provincia, que era lo que más necesitaba. Pero bueno, fue un año de mucho sacrificio. No lo puedo pedir más a Dios, porque este año también me gradué la licenciatura de Cultura Física. Y todo me dio junto. Y creo que es una felicidad enorme como ser humano y como atleta. Para mí fue una experiencia muy bonita en mis primeros Juegos Centroamericanos y Panamericanos. Por lo menos en los Juegos Centroamericanos, haberle alcanzado dos medallas de bronce, que para mí son muy importantes. Y nada, en las venideras competencias, darte lo mejor de mí. Nuevas hazañas están por realizar estos y otros exponentes del deporte avileño. Gracias.